a través de las redes sociales, de la campaña En Tus Zapatos, ¿te acordás? que, bueno, invitamos en su momento... pero hay que sobrevivir también a eso, ¿no? al rencor y a todos los sentimientos... a ahondar, este, allí que hay... ni se nos... muy positiva Está muy caliente Soplae, dale Vale la pena Ahí está Ya se notaron los efectos Ya se notaron los efectos Cuidado, entonces Guarda Nos podemos... En serio Mirá, mirá, mirá Nos vamos con Trillera Ah, ¿cómo están? Bienvenidos a Buendío Uruguay Disculpen Pero bueno, ahí... ¿Qué te importa a vos de esa relación, digamos, este reyal? Yo la vivo como mujer y canto como mujer y lo que nos espera Y bueno... Pero además, vivir en la noche también como mujer es difícil Es difícil ¿Verdad? Por estar en la música por llevar adelante tu pasión pero tener que, con el paso del tiempo seguir en vida personal, ¿no? Bueno, ¿cómo estás con el Lolo? ¿Cómo manejás también esa parte de tu vida, no? ¿De esa casa ahora? Claro, con que analizar un poco todo... Y yo me desentiendo y pienso... ...en un precio que se paga en el momento Exacto Ni que hablar en una carrera o profesión como la tuya que requiere además ese desgaste físico que tenés que estar yendo y viniendo ¿Se le puede buscar la manera de compatibilizar? ¿O decís, no, voy a seguir esperando? A ver... Mirá, yo... Pero es... Igual sé que en algún momento me podría... ...sobre este próximo paso que vas a dar Bueno, es el cuarto... ¿Cómo es el tema del cuidado de tu imagen? ¿Cambiás de look también de forma frecuente? Me gusta innovar ¿Cómo la llevas? Porque todos, ¿no? Los que están expuestos reciben críticas Sí ¿Cómo manejás todo? Que te apoyas Acá tenemos a Lourdes, por ejemplo, que dice Buena Grande, la vi por primera vez en el Latus Vamos a saber un poquito más sobre su vida Recibe en el exterior y que recibió el fin de semana una visita muy importante que ya la vas a contar En instantes nada más Nela Lugano estará haciendo el móvil a propósito del paro de transporte más en la jornada de ayer aquí en Buendío Uruguay que causó sensación en las redes nuestra querida Lourdes Ferro Un poquito de todos los balnearios que ella, bueno Así que bueno, todos los uruguayos celebridades Podemos decir, estaban presentes acompañando el lanzamiento de una temporada que se augura los precios por las nubes, ¿verdad? De los propietarios ¿Y con quién estuvo? Una envergadura un poco irónica sobre el escenario Podés medir de otra forma En todo caso, si hay alguna cosa muy interesante De la gente Vení y chale una porción a tu señora Vení y chale una porción a tu señora Muchas gracias, muy buenos días Buen lunes para todos Hoy tendremos el honor de conversar con Roberto Balaguer Experto en nuevas tecnologías Psicólogo ¿Cómo le va a usted, Federico Paz? Muy buenos días Sabemos que en Nubes se cuida Se cuida la... Una cuestión emotiva más asociada de la milanesa Para mí engloba Una cuestión... Una cocinera que también queremos mucho en Uruguay que es Maru Botana Lugares específicos Pero todos sabemos dónde comemos la mejor milanesa de la ciudad Yo no tengo duda Podemos ir todos a la casa En un ratito, ¿qué les parece? Más o menos esa hermosa pantalla para leerlo Pasado a milanesa Yo recomiendo la de... Con mayor profundidad quizás con los verdaderos especialistas en la materia Hay algunos momentos... ...soy la introducción que es clara, ¿no? Hoy en día a través de redes sociales de juegos más... Recibió muchas veces como educación ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la milanesa con la vaca loca? Esa que está re nerviosa que tironeada, tironeada... No estamos hablando de ese tipo de milanesa Hasta la mañana, ¿eh? Bueno, no importa Estamos en buenas compañías mutuamente ¿No se puede cambiar esa decoración de Bireña en el hogar? ¿Hubo una explicación? Sí, acá es Desde la imagen Amagua, papá Yo tiro un poquito más la milanesa Cortándole el miembro Cortándole el miembro Por suerte No soy de los reptiloides Pero esta historia nos lleva hasta Australia ¿Ya estás comiendo solo? No, conmigo Buenas, buenas ¿Cómo andamos? Buenas tardes Buenas tardes Luciana González Acompañ Rais No, es del robo No de la película Del caso real Hay un misterio de hace más de 30 años de una foto que tiene una mano que nadie sabe de quién es Hay una mano de más Se develó el misterio Entrando en un lugar ¿Todo bien? Estamos buscando un ciber Decime, Rusito Mi amor, te saludo ¿Tenemos gente local de Montevideo? Buenos días, mi amor ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá, devastada, buscando un ciber Yo también, no, sabés que tengo una dirección Están llegando muchos mensajes que en este momento no podemos comprobar 18 de julio, Martín C. Martínez Hay otro que dijeron en 8 de octubre Hoy les vamos a contar a ver si comprobamos algún cibercafé abierto A la mutual ¿No iba a la mutual cuando era chica? En la mutualidad, en el club, Morgan No, Morgan Campeón del siglo, ¿no? ¡Qué feliz! ¿Vieron que ayer hablábamos de Wanda Nariz y la relación con su padre? No es la única mujer conocida, famosa Problemas con sus padres Vamos a repasar un poco No estoy hablando de gallitos, gracias mil años Querido compañero Gustavo Fernández Insúa A quien le mando un beso grande Les voy a hacer un update de lo que está sucediendo en la familia real Y de todos los medios del mundo Y se preguntarán por qué Bueno, porque la página web oficial Es, eh, sí, muy tranquilito Muy tranquilito Vamos a intentar tocar algún timbre A ver si alguna vecina o algún Nos dice si sabe quién ¿Quién fue? No, Raje no Y si descalza te va a costar No, no, no No le des idea No le des idea que lo va a hacer Ahí ya estoy calzada, ¿viste? Por las dudas Por las dudas de que me arrepiento Vamos a tocar el timbre acá Perdón Yo sé que sos un tipo muy instruido Pero, ¿no? Que sabe mucho Porque había otra señora Perdón, Anaí Una pregunta que me gustaría hacerle Sí Ya que vos estás ahí Ocupando ese lugar Un poquito de barro Barro económico en este caso Porque, bueno Hay diferentes formas Depende Serán el primero Tenemos que entender Tiene una frente a eso De las fengas le pongas De toda la vibra buena Que le pongas Primero que nada ¿Cómo me agarró? Por entrada de la ducha Muy bien ¿Anda bien usted? Bárbara Por suerte, Bárbara Feliz Hoy estamos Sí Hoy quiero decir una cosa Hoy las semanas Están siendo un poco más lentas ¿No? ¿Qué? Creo que fue el mejor momento Seguí, seguí Listo, ya está el primero ¿Qué va a pasar? Bueno, porque Parece que son días En donde nos ponemos a reflexionar Hoy, Rosito González Nos hacía esta pregunta De qué vamos a hacer Lo primero que haríamos Luego de En realidad Es un tape En la bañera Sí, en la bañera Y ella hablando Porque posteó en Instagram Un texto que no es de ella Es de una seguidora Que dice Más severas Porque ¿Qué pasa? Todos los hoteles Todas las atracciones Están cerradas En este primer informe Pero igual Igual Porque Está bien, Luis Vamos arriba ¿Sabes lo que yo pienso? Que siempre hablamos De que el lunes siguiente A turismo empieza el año Bien, se va como yo Para afuera Este tipo Al fondo de mi casa ¿Viste? En tres Es una Es una Sí ¿Sabés una casa Que se te abre? No sé Eso me quedó grabado En el corazón ¿Sabes? Digo que Sacá tu conclusión Muy bien Por suerte Buenas tardes Para todos y para todas No hay ninguna necesidad No hay ninguna necesidad Ahora me voy a ¿Cómo si quedamos re así De cote de ley? Un beso grande a Arturito Que está cumpliendo años Arturito 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 El rey Arturo La primera crítica que hiciste Está desacreditada No quita nada Arreglate No Estamos teniendo ¿No vengo más? Vengo a salir ¡Caja! No No van a extrañar También El otro día Porque tenemos hoy A todo el equipo De los muchachos Porque el carnaval Ya se siente Todos sonreímos Atención porque Van a seguir los sigulines Y nos van a contar ¿Cuál? Cerulio En directo Desde el Teatro de Verano En vivo Y ahora en un ratito Nos va a estar acompañando Nicolás Laza Que también Bueno Eso te va a Así que agradecer Pasamos muy bien en Florida Somos muy felices Y razón por la cual Estaremos hablando entonces Con el señor Nicolás Laza Y el mismo varador Comparto plenamente Lo que dice el colo Sobre el carnaval De estar el El jueves pasado En la entrega De los premios Del carnaval Entonces me parece Que ahí el desafío Está Ahí Ni que hablar Etapa de Liguillas Nuevamente Con las entradas Agotadas De las 21 horas Será Abrirá esta etapa Liguillera Shambokini Vení, vení, vení Qué programa Que tenemos hoy Cuánta información Cuántas novedades Cuánta música Vamos a estar disfrutando Juntos Con mucha, mucha Sonri Felicitar a todos Los conjuntos De nuestro carnaval Principalmente A los cinco ganadores Que todos los conjuntos Subieron Rubro a rubro No a visión global Tenés una suerte fantástica No pude escuchar mucho Porque claro Justo Maravilloso Maravilloso el gran cierre Que van a hacer Todos los escenarios populares Yo quiero disfrutar Y si hablamos De los Este carnaval El 2020 Por favor Señor director Y en la liguilla Cuando se nota más La diferencia Nosotros continuamos Con más agitando Continuamos con el señor Eduardo Colomartín Yana Deli Nadia Lucía En representación Lo gastamos Andrés Porque siempre Estoy colorada Ruborizada De la presentación Eduardo Muchísimas gracias El picture Que se estará dando De las distintas etapas Del carnaval De las promesas Caramba Futuros ingenieros ¿Cómo es que Alguien que estudia ingeniería Puede volcarla El picture final ¿Cómo manejará La idea del programa Es que Restricciones Se conocen Y desde marzo Desde marzo Es la importancia Porque en el carnaval De las promesas ¿No te dan con el título? Sí, sí Y después vamos a tener Otra nota Porque van a ver Que en carnaval mayor Va a ver El próximo sábado Y el viernes El viernes, sábado Y domingo Y domingo próximo Nosotros Continuamos con más sonrisas ¿Y continuamos? ¿Saben qué? Ver tu sonrisa ¿Cómo está? Más agitando Continuamos con más sonrisas Colo Continuamos con vos Y seguimos Con muchísimas sonrisas En este caso Vamos a hablar De una obra divina Para los más pequeños Cazador de hadas El teatro es En convención Y... No, Sorian Y también el próximo domingo 6 de octubre Decisivo De esta instancia De tu gran viaje El próximo sábado Entonces En el festival De parodistas popis Pues ya Me van a dar cuenta Me cambien Me voy Me voy Es como Es más de noche Claro Hicieron que todos Las bailáramos En todo el país Que es lo más importante ¿Tiene mucho en común Con... Fede Ruso Agitando 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 ¡Va! ¡Lo vamos! Hasta el sábado que viene Espero que se hagan divertido Tanto como lo hacemos nosotros ¡Lo vamos! ¡Ahí saludan todos! ¡Con fe! Eso pide banda en vivo ¿Viste cuando alguien dice Esa frase genio Y figura hasta la sepultura Bueno muy bien Ahora sí Bueno vamos a recibir ¿Dónde es el poder dialogar? Y yo creo que en eso Las mujeres ¡Ah! ¡Pero troncoso! El perfil que tiene El mismísimo uruguayo Estuvo casi un tipo ¿No está todo eso Que tiene el chingbolero viejo? Quiero besar ¿Conmigo? Ahí está Cuente Yo cauca Cabel con mis dos pequeñas Dale ¡Hola! Hola, 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 hola Todos en sus casas Bienvenidos acá Te quiero ver otra semana Compartiendo juntos Con muchas novedades Muchos revuelos Muchos comentarios Ayer pasaron los Martín Fierro Ahora sí Si me acompañan señores El bravo urgos A mi derecha Del día de hoy Y sobre todo Vamos a hablar también Ahora tempranito Gracias Tincho ¿Qué les parece Si compartimos con ustedes algo? Porque es mucho laburo Que hacen No tienen No tienen No tienen frío Yo quedo Yo quedo Yo quedo Yo quedo Pero no nos hacemos responsables Es muy valiente Sobre todo Es muy valiente No hay cosa ¿Por qué? Ustedes como que lo criticaban un poco Me pareció que estaba bien Nosotros le damos Le damos para que tenga Lo merece Sí, pero usted Como me gusta Fierro Nos vamos tirando besos ¿Estamos, no? Vale Besos no sé si compás o no Pero vamos tirando besos Me gustó Ya venimos con más Acá te quiero ver Nos quedan unos minutitos Nada más Unes de semana Vengan para acá Si nos acompañan Acá está el pela querido Y nani queman Un aplauso para él ¡Listo! Venimos acá Buenas, buenas Sorpresa Catalina Ferran No sabe nada De esta gran sorpresa Para desearte suerte Compañera hermosa ¿Cómo estás? Ay, me emocionaron Ramos de flores Me va a maquillada Que no Que está armado Obviamente Y nos vamos Porque no te queremos Obviamente desconcentrar Emocionada Era la única forma Que trae entradas Acá, acá, acá Dijo mil veces Acá Buenas y santas Buenas tardes para todos Y si no tenemos Una gran ciudad Para disfrutar De cualquier manera Y estaba esplendorosa La capital ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo llegaste a que Te echaran el ojo Y dijeran Tú te merecés Una oportunidad En el cojín rock Bueno, en realidad Esta canción Tincho Es un clásico Gilberto Gil Ya tenemos A nuestro próximo invitado Es Damián Lomba Tengo amigos también Que son artistas acá Y me dicen Sí, yo también Tenías como esa convicción De que querías estar Y estuviste Sí Y siempre Como te digo Más en un momento Que bajó pila de teatro Un montón Los actores Y somos bastantes Somos 16 Y a eso se lesó más Todo lo que hablamos Y bueno, ¿te quedaste con eso? Y sí No, no me caí con lo último Iba a poner algo de bueno Ay, ay, ay Ahí se ve Mirá que belleza Lo que es esta medalla Hay que hacerse cargo ¿No? De visibilidad Sí, sí Perfecto Así que lo vamos a poder ver Por esta pantalla Ahí está Así que va a ser un placer Vamos a empezar este viernes Qué lindo Tincho Se viene el fin de semana Llamame Mimoso Eso ¿Vieron? ¿Vieron? Bien, bien Me gustó Tan atrasada Más por Mimoso Por Mimoso Sí, encaja unos pasitos Claro que sí Igual es deportista Me quedé la Con el audio ¿Tiene propuestas Indecentes o decentes? Y vamos también A tener un lindo programa Como les decíamos De la previa Del fin de semana Sabio y domingo ¿Viste? Mirá Anita hace el gesto De... Exacto Muy bien, Anita ¿Vos lo haces, Anita? Sí Ah, ya lo hace Sí, sí, por suerte Ahí está, le cago Ahí está ¿Me pueden explicar Qué tipo de música es? Dios, perdón Dani, yo no Pero tienen que ir A ver, está ¿Me hizo que entraba gratis? Gratis No, no Sí, no, no ¿Cómo se llama el chico? Pablo Lescano Pablo Lescano Que es como nuestro Venía bien Lo complicaste con el gordo Y aparte al final Ya empezamos con el desarrollo De la información Porque vecinos Tras una audiencia Que terminó en la madrugada Marchó a prisión preventiva Y continúa la investigación Que trata de identificar Al grupo de delincuentes Que copó un barrio privado En Carmelo Vamos a ver ahora La portada de La Prensa La Prensa Un diario mexicano ¿Cuáles fueron los detalles? ¿Qué fue exactamente Lo que pasó? La justicia dictó 180 días De prisión preventiva Vamos a hablar ahora De noticias del exterior Y para ello En Pueblo Centenario Se va a desarrollar hoy El primer consejo De ministros abierto Del año Vamos a hablar ahora De noticias del exterior Y para ello Vamos a ver primero La portada Del diario argentino La Nación Y ayer quedó vacante El 5 de oro ¿Les mostramos los números? No, no Se iluminó en los ojos Pausa la primera De este noticiero Yo me tomé un helado Y se me ha ido A la calle ¿Te dije? Justamente Se supo que La mezcla utilizada Para esta explosión Fue muy potente Un policía Cuestiona la falta De actuación policial Frente a una denuncia Que él mismo Realizó Contra su vecino La pericia Realizada En el caso De la joven Presuntamente Abusada En balizas El gobierno uruguayo Calificó como un acto De amedrantamiento La breve detención Del presidente De la asamblea Nacional de Venezuela Los precandidatos Del frente amplio Se reunieron ayer En la casa De Vamos a hablar ahora De noticias del exterior Y para ello Vamos a ver primero La portada De El país de Madrid En la quiniena nocturna Salía el 420 A la cabeza Y dirigentes De la oposición Destacaron la actuación De Manini Ríos Pero también dijeron Que el presidente Vázquez Hizo uso De su derecho Al cesarlo Para pasarles La quiniena nocturna Salió el 210 En el acto Del PIT-CNT Hubo también Críticas a los gobiernos De Macri y Bolsonaro Pero también A la respuesta De Nicolás Maduro Al alzamiento En su país Dijo Fernando Pereira Que no les gusta Ver tanquetas Pasando por encima De los manifestantes Por primera vez La intersocial Feminista Formó parte De la oratoria Del acto Primero de mayo Hubo reclamos Por igualdad En el trabajo Y en la política Y en contra De la violencia De género Para hablar ahora De noticias del exterior Vamos a ver primero El diario argentino Página 12 Del país de Madrid Para... Bueno Ayer fui a jugar Bueno Justo ayer fuiste Sí Porque tenía tiempo Ya venimos con más Momento de reencontrarnos Con Mario Daniel de León ¿Qué estás haciendo En el obelisco? Es una financiera Que forma parte Del Banco Interamericano De Desarrollo Y la familia De una joven Desaparecida En el año 2004 Esto es En Pan de Azúcar En Maldonado Custodiaron el edificio Y la ansia que hay allí La ministra De Desarrollo Social Marina Arismendi Cree que hay una campaña De la gestión De la cartera En noviembre pasado Alegando que era Un perseguido político Vamos con los números De la Quiñela Nocturna A la cabeza Salió el 316 Y el ministro Aseguró que la policía No tiene las manos Atadas Y que tiene Todo su respaldo Para actuar El candidato De Cabildo Abierto Guido Manini Ríos Dijo que los Inmigrantes No pueden recibir Más beneficios Que los uruguayos En el mismo sentido Agregó que las inversiones Extranjeras Condiciones y beneficios Y en medio De la polémica Por la reapertura Del registro De choferes Vamos con los números De la Quiñela Nocturna A la cabeza Salió el 8 A pocos minutos De las 8 de la mañana Nos reencontramos Con Daniel De León ¿Qué nos contás? Quiero que sepan Que Marcela Se sacó más de un teléfono Cuando fue a limpiar Los vidrios Y alguna llamadita Se le realizó No quiero hablar De esos temas ahora Bueno Yo la veo A nuestra productora Karina Brolia Tomando mate Y digo ¿Por qué no me convida Con un matecito? Obviamente Todos aquí en la producción El pitufo Lombardo Con nosotros El pitufo Lombardo Con nosotros Horacio Horacio Y bueno Y a nuestros compañeros De Canal 12 Que se recontra Divierten con lo que hacemos La mejor onda para todos Un beso muy grande Para Cata Para Wissam Para todos Bueno ¿Qué andas? Pitufito Contame Bueno Haciendo una obra de teatro Con Nos despedimos hasta el miércoles Que viene con un programa Muy especial Los dos años Te esperamos Chao Gracias No es verdad Vamos Es el próximo 25 de marzo Del 2011 Nos casamos Ya le paso Desde el laboratorio Tienen los resultados del examen Yo no puedo entender Cómo este tipo se cayó De un octavo piso Increíble Vos sabés que yo no me explico Cómo este hombre Pudo caer De la azotea Del edificio Yo no me explico Cómo este hombre Casi de uno Detetetete Tiene tres cejas Cairo Perrera Pobrecito Le quedará así para siempre ¡No! Por dos días Y me quedé cuatro No, mentira Mentira Escuchen una cosa Y es una primicia total Y nada Yo no puedo decir El nombre de conditor Omar Buch ¡Yo me voy del programa! ¡Me voy del programa! Te acabo de televisión, así que hoy terminamos bailando. También un beso muy grande, que nos entregaron un premio, una premiación muy importante. ¿Sabés lo que pasaba? Viste, me estaba acá... ¿Viste cuando el make-up te queda como metido? Yo estaba... Bueno, amigas y amigos, hablando de... Vamos a ver qué pasó con nuestro compañero. Adelante. ¡Ajinte, ajinte! Una obligación de compra, poder retirar los locales, así que anda a festejar con más visión al canal. Y bueno, un beso grande a todos. Terminé. Y un beso grande a todos. Terminé. Amigas y amigos, nos despedimos hasta la... No, publicidad y marketing. Es verdad. Publicidad y marketing. No, porque ustedes por un punto más de raíz, no son capaces de venderle el alma al diablo. Vino los dos ahí. Espectacular ese caso. Lo que te quería contar... Sí. Es que parece... Pero está atención. Entrada libre, no tenés que garpar un mango. Así que te vas a ver a los boobies. Aarón para hoy. Mirá lo que son. Divina, divina ese estileto que tiene su nueva casa en Punta Carreta. Así que date una vuelta que tiene unos zapatos realmente muy, pero muy lindos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, un sábado más, en vivo y en directo con un montón de gente que nos vino a visitar el programa. Nuestro candidato a la presidencia, Ruque Tarasca, estuvo almorzando con Sergio Puglia. Le hizo de todo. ¿No sabéis lo que fue una falta de respeto al señor Sergio Puglia? En un ratito lo vas a ver. Que se fue hasta Revista Latina que se presentó ayer y hoy también en el Teatro Metro. Se integró también a Revista Latina. Andá, cagá. ¿Cómo vas a decir un tipo que se metía siete alfajores en la boca? ¿Qué me estás diciendo? Eso me meto de todo. No, no, no. ¿Cómo vas a decir que Marcelo Tinelli es fino? Porque voy a aclarar una cosa. Que sin ser grasa, ser popular, no quiero jamás dejar de serlo. Se estuvo en el cine Teatro Metro, en el Teatro Metro. Justamente con el grasa de Marcelo Tinelli vamos rapidito a la nota y ya volvemos a... Con mucho más terapia para... Es más probable que se recomponga como relación. Sí. Tinelli con Paula, Susana con Rama o la Pradón con el plantel de River. Que Sofovich tenga un amigo o que Belén Francese tenga una neurona. Que esa la verdad es menos creíble. Menos creíble. A que Guido Sula tenga un hijo. Sí. En este caso, Miguel de León lo imita y muy bien y con mucho respeto. Así que le mandamos un beso grande a Cacho que obviamente debe disfrutar muchísimo de esta imitación que le hacemos. Que más que una imitación es... Uno me da. Están en un ratito con nosotros cerrando el programa, cantando aquí con Terapia de Pareja. Están llegando muchos mensajes al 2010 con la palabra clave TP. Muchas gracias a la gente del interior del país que es impresionante como nos mire y como se comunica con nosotros. Para Mari de Cerro Largo. ¡Bien! La época de Gris. Y Luisa está... ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vamos, Lívar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a mostrarles el lookete de Tits de esta mañana, como decía... Hoy se está realizando la Semana del Corazón, promoviendo lo que tiene que ver con actividades... ¡Abrazo, colegiados! ¡Ahhh! ¡Ama, sí, jenla! ¡Qué tremendo! ¡Me desarmaron todo! ¡Yo qué! ¡Qué disparate! No, no, póngase el clima. Póngase... Tits, como todos los días, lo eligió Anita Domínguez. Muy, pero muy lindo. Miren lo que es esta remera preciosa. Esta pollera, esta falta como irregular... ¿De panas, no? ¿Eh? Como una pana. Sí, como un paño, como una pana, ¿no? Me parece de una pana así. Muy, pero muy lindo lo pueden encontrar. Es una experiencia que marca un antes y un después. Hoy no se hace, dice... ¡Joco! ¿Viste que se dejó? ¡Joco! ¿Vos viste el video? ¡Joco! 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 ¡Joco de la gente en el cielo, ¿cómo está? Sigue el cielo gris. Ayer... ¡Picante! Se me van para atrás. ¡Ah! ¡Joco! 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 ¿Qué salió, Lu? ¡No digas, no digas! Para, llegamos a derecha. ¡Arriba! Damos vuelta y marca. ¡Bien, Pau! ¡Bien, Pau! El candidato del Partido Nacional dijo en un acto en Tacuarembó que la riqueza debe estar en el bolsillo de la gente. Debe ser el campo. El candidato del Partido Colorado dijo que su fuerza política dará un batacazo. ¡Bien, Pau! ¡Bien, Pau! El cuarteto del amor. ¿Cuándo surgió? Sí. Hace como ocho años que surgió el cuarteto. Está como loca Cata. Yo solo quiero volver, que quiero volver, tiene que deshacer. ¡Bien! ¡Má, tranquilo! ¡Derrame, urano! ¡Suscríbete! No entiendo por qué... Salió negar que... ...es de plástico de nylon que termina siendo plástico en el... Y el dinero obtenido por el cobro de estas bolsas, estos cuatro pesos que le cobran al cliente. ¡Una cantidad! Esa fruta y verdura que está puesta en una bandeja de plástico. ¿Para qué? ¿No? Esa profesión y que pueda trabajar... Interesante, totalmente. Que también está nominada. No, no sabemos si está nominada, pero se la vio, se la ha elogiado mucho como actriz en esta película. ¿Qué pasó en los pormenores? Tal cual. Ahí venía. ¡Qué bueno! ¿Me llamó la atención? Divina la propuesta de Cata y de Ceba del día de hoy. Como todos los días, a esta hora es momento de actualizar las noticias, por eso tomamos contacto. Bueno, muy bien. La casa se está desmayando. ¡Por mirá! El padre de la criatura no lo puede creer. ¡Qué tremendo! Es que Sofía la tiene... Pero podríamos quizás aparecer alguna vez en el reality de la vida de Karina Gélez. Lo más detacado del espectáculo... Que puede participar, bueno, injustamente hablando de los directores, ¿no? Toma en su riesgo, Canela. Después se van a probar el talle. Sí, por favor, eso lo dejo. La verdad que trabaja... Un rato. Dale. ¿De qué van a hablar estas chiquilinas? Y bueno, porque se hicieron una nueva edición de los premios Grammy. ¿Cómo andan? ¡Hola! ¿Todo bien? Y sí, tenemos que hablar de los Grammy, tenemos que hablar... ¿Lo viste? Vi. No lo vi todo porque me quedé dormida en un momento. Bueno, arranco por el pelo. Amor mío, amor mío, queda en Socaí, que ha sido una peluquería. Tengo que agradecerle a Tich, divino luquete del día de hoy. Me encanta porque es cómodo. No la encontraba, pero sin embargo, Lucía estaba acá. ¿Viste? Muy buena. Divino, ¿eh? Lo pueden encontrar. ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola! ¡Duro! Sí, contá la verdad. Si, más aquí me pongo tacos, ahora que me acordaré yo. Mira, Paola, no cambió, Paola. Ahora... Está igual. Sí, igual está. Esperá, me voy a decir algo. Creo que ahí ya estoy dematando que ya hay. Yo me soñaba con ser la chica del maletín. No, te quedamos con los colores, con el juego, todo. Bueno, el 24, ¿ok? Sí. Dieciocho. Quedan dos, nos quedan. ¡Ay, ay, ay! Y después ya viene... Bueno. Igual yo te digo algo. Bala, esa. Vamos, vamos, vamos. Último maleto, ojalá un poco. Aflojemos las tensiones un poco. ¡Soy fea, maestro! Sí, así mal. Después les vamos a explicar a ustedes. Un momento. No, no, no van a llamar. Bien. Nos quedan tres más. No, pero venimos muy bien. Esta fue... ¿Ok? Pero antes... Dale, aquí, atrás, cuenta. Estamos cebados, ¿nos cebamos? 530 la oferta que podés hacer. No, es de otro día. Un maletín y nos llama. Dicho, pensé que me estaba bromeando. Me acabó de decir. No, siempre nos pasa, pero... Y Lula no quiere que pasen estas cosas, pero bueno. Gracias, Paola. Gracias, chicas. Gracias. 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 Con Saeta siempre fue así. Que mis compañeros me tienen que aplaudir. Paola Bianco. Paola, sí. Va a venir Humberto. Y además de charlar un rato. Oso, este, subyugante. Digo, Humberto de Barraldo, por ejemplo. No, 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 pero ni qué hablar. Pero antes... Ah, bueno, ya no es la picante. No. ¿Qué? Utilizo... Bien, bien, bien. Hago cartas. Claro, Humberto. Instagram bien, redes. Por supuesto, y te pongo me gusta, pero vos es que no me seguís. No. Bimbo, ¿te puede decir la fe? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí el fin! ¡Bienvenidos! Esto es el show de la tarde. La página... Lucas Fuentes me regala algún... ...pío bastante corto. Sí, si no me pongan muy cría, que tenían hasta ahora, se les va a ir. Puede cambiar. Lucas, tenemos que despedir a esta mañana y a los participantes... ...de la blanqueada. ¡Ay, qué linda la blanqueada! Muy, muy, muy buenas tardes. Voy a dar una vuelta y voy a mostrar la escenografía que es enorme. No me pides Distancia Tenemos la estrella Nunca habías hecho ramajo Todos muy bien Bueno, me puse también un poquito más de alcohol en gel Qué nervios Acá tenemos puré, mira 100.000 pesos uruguayos 100.000 pesos La justicia obligó a la madre que denunció el paso secuestro de su hija de 6 años en Marconi Las cámaras empresariales señalaron que el paro de 48 horas en el sector cárnico Vamos a hablar ahora de las playas de Montevideo Sí, porque la intendencia de Montevideo volvió a inhabilitar la playa de Santa Catalina para baños recreativos Usted ya tenía todo el recetario Está todo, tenemos el menú Y el que se refirió a esta vigilia de los autoconvocados fue el senador del MPP Y además ahí paró en las escuelas Tenemos que comenzar hablando de la alerta naranja que está vigente desde las 12 del mediodía El banco república informó que mañana miércoles más grande del mundo para entrar al récord guinés Ya venimos Sobre una persona indagándola Sí, avanzó la investigación policial En su vivienda de Punta Carretas, este hombre que tiene 38 años, viene siendo indagado desde esta mañana Investigan el homicidio de un preso ocurrido en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado Zabaleta habló de las alertas que permanentemente se disparan Recibe más de mil... Hace 13 años que trabajo en Canal 10 Empecé como telefonista cuando aún estaba estudiando la carrera de comunicación Y después fui creciendo, fui aprendiendo lo que era el periodismo, lo aprendí acá También me pude formar como persona Crecí, me desarrollé, pasé por varias etapas de mi vida Cercana al periodismo, cercana a la televisión Y todo eso me formó La televisión informa, la televisión acompaña Transmite valores, te acerca a la familia Intento todo el tiempo transmitir, comunicar a través de la verdad, a través de la ética Eso es para mí Canal 10 Patrullan zona con altos índices delictivos en horarios flexibles En horarios flexibles Anoche dos hermanos fueron heridos de bala cuando conversaban en la puerta de su casa En la zona del cerro Para el fiscal de corte, Jorge Díaz, el pedido de procesamiento por hurto en el caso de la salidera bancaria fue erróneo En otro tema, el sindicato de funcionarios de Inau denunció penalmente a la dirección del CIRPA Cinco encapuchados armados asaltaron la mutualista COSEM de Malvin Arrancaron un cofre de seguridad que estaba encastrado en el suelo La justicia de Mercedes procesó con prisión por un delito de homicidio especialmente agravado en la esquina de San Martín y Domingo Arena Por otra parte, especialistas en toxicología advierten que en Uruguay van aumento el consumo de pastillas de laboratorios similares a las que causaron la muerte de cinco jóvenes en Buenos Aires Carolina, qué buen mediodía para todos Fue evacuado pasadas las once y media de la mañana por un incendio que se originó Pepe, qué tal, buen mediodía Y sí, lo que pudimos saber hasta el momento Que es la sala de seguridad Donde están, bueno, los presos con problemas La Asociación Honoraria de Salvamentos rescató este fin de semana a los tripulantes de un velero argentino Que había quedado a la deriva en el Río de la Plata Este prostíbulo no contaba con habilitación de la comuna Por lo tanto estaba funcionando de forma clandestina Y cuando lo consultamos dijo que iba a enviar a un equipo de inspectores al lugar Y cuál es la tendencia de Montevideo presentó en esta jornada cifras sobre siniestralidad Mientras tanto se informó que la regulación se aprobará tras la temporada Y para el politólogo Camilo López, Lula da Silva se podrá registrar en el mes de agosto Para ser candidato a una nueva presidencia de Brasil Ya que no habrá sentencia definitiva para ese entonces por parte de la justicia Dos de sus ministros han renunciado incluso Pero para resumir, recibimos y nos pone en contexto a Nicolás González Buenas noches, respecto de estos dos temas Bueno, primero para empezar Y este panorama obviamente tiene muchas aristas políticas Pero también para ello recibimos a nuestro periodista de economía Federico Comesaña que nos pone en contexto con todo lo que tiene que ver los impactos El ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, dijo que la mitad de la carne vacuna uruguaya se exporta Por su parte, el ministro Tabaré Aguirre considera que la propuesta de alguna manera alivia la deuda de los productores El Frente Amplio declaró su solidaridad con Luis Ignacio Lula da Silva Y cuestionó algunas medidas tomadas por el gobierno brasileño Del tiempo, para ello le damos la bienvenida al profesor José Serra, ¿cómo está? El diputado nacionalista Jorge Gandini dijo que no están los votos, se están buscando nuevos destinos Por su parte, el expresidente de la República, José Mujica, afirmó La Cancillería de la República emitió un comunicado en solidaridad con los Estados Unidos y Argentina La regulación del colsero para los conductores de vehículos Los productores y el centro de vitivinicultores del Uruguay promueven Con uno de los integrantes de la directiva de la UNASEB, Unidad Nacional de Seguridad Vial Hablamos de Fernando Longo para que también nos hable Les proponemos ahora cambiar de información El presidente de la República, Tabaré Vázquez, aseguró que Uruguay va a tener su posición de no apoyar Retomamos la información del ámbito local Este miércoles no hubo acercamiento El legislador disidente dijo que le quedan dudas sobre el origen del dinero que financió la campaña del Frente Amplio Centrarnos ahora en lo que es la interna del Frente Amplio que se ha visto agitada en los últimos días Porque hay sectores que han sido muy críticos con el gobierno Es impunidad de responsabilidad de los gobiernos de ayer y de hoy Por su parte el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, aseguró que uno de los mejores logros Fue establecer un tope en la comisión que cobran las AFAP por administrar el dinero de los trabajadores Tras la reunión del presidente Tabaré Vázquez con las gremiales agropecuarias Los productores autoconvocados que vienen realizando movilizaciones en las rutas En otro orden, la mesa política del Frente Amplio recibió un informe con los lineamientos claves Los funcionarios nucleados en ADOM realizan un paro de 24 horas y se ven afectados, entre otros servicios La empresa responsable de las perforaciones petroleras en Cerro Padilla, la australiana Petrel Energy Dentro del Frente Amplio, que han manifestado ya no estar de acuerdo con algunas medidas de la Cancillería Y ya lo decías tú, un mensaje del gobierno que sigue siendo conciliador con el gobierno bolivariano Pero vamos a compartir a continuación El ex comandante en jefe del ejército y candidato a la presidencia por cabildo abierto Los cuestionamientos que su par de Paraguay realizó este miércoles Cambiemos ahora de tema, el Ministerio de Ganadería aseguró que no peligra el mercado italiano de cítricos Que la cartera tenía definido eliminar el uso de este agroquímico antes de fin de año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!